Es la mañana de León, Astorga y La Bañeza, con Anaís Tirados. Y un lunes más, llega el tiempo de Es Saludable. Saludamos ya a José Alberto Benítez. José Alberto, muy buenos días. Buenos días, Anaís. Hoy vamos a hablar del café, ¿sí? Del café. ¿Quién no se ha tomado un café? Hoy hay mucha gente a la que no le gusta el café, pero bueno, hay muchos tipos de café, muchas variedades, pero hoy vamos a hablar desde esa parte de si es bueno o no para la salud. Correcto. O incluso vamos a analizar el titular de que varios investigadores relacionan el consumo de la cafeína con un menor riesgo de diabetes. Imagino que sea esos cafés sin azúcar, claro. Quien quiere ir sin azúcar. Buen apuntes. Sí, efectivamente son cafés, cafés, cafés sin azúcar. Efectivamente, es lo que se ha valorado en el estudio, vamos, lo que se ha estudiado, en definitiva, por este grupo de investigadores. Y nada, efectivamente, el titular es que un estudio relaciona mayores niveles de cafeína en sangre con menor riesgo de diabetes y sobrepeso. Y aquí, por una parte, si nos fijamos ya en el titular, pone mayores niveles de cafeína. No está hablando del café en general, sino de la cafeína. Luego ya dentro de lo que es la noticia, sí que se habla sobre que el café después del agua es el líquido más consumido en todo el mundo. Y en torno a esta bebida se discute con bastante intensidad. Y bueno, en concreto, este artículo que hemos cogido ahora como referencia de prensa se basa en un artículo científico que ha sido publicado en una revista científica que es la BMJ Medicine. Y bueno, nosotros aquí ya lo hemos hablado muchas veces, que como yo estoy en el ámbito de la investigación, pues sí que me gusta hablar también de lo que es el prestigio de la revista donde se ha publicado, porque es importante cuando se da una noticia de este tipo contrastar si esa revista científica es de las que se consideran, entre comillas, de prestigio o no. Y en concreto esta revista sí que puedo yo aseguraros que es una de las que sí que se consideran que son buenas, porque dentro de la ciencia hay revistas que aceptan, por decirlo de alguna forma, cualquier cosa que se manda y luego hay otras que pasan por un proceso de revisión por parte de otros investigadores que son los que corroboran que los resultados que se están exponiendo y la investigación que se está exponiendo en ese artículo, que está bien, que es correcta, que científicamente está todo bien planteado y demás. Entonces en este caso hablamos de un estudio que efectivamente está bien hecho y básicamente lo que concluye una investigadora que se llama Susana Larsson de un instituto de Estocolmo de Suecia y sus colaboradores en esta investigación es que unos niveles elevados de cafeína en sangre pueden reducir la cantidad de grasa corporal de una persona y su riesgo de sufrir diabetes tipo 2 que está asociada al envejecimiento y algunos hábitos de vida. Entonces ya aquí tenemos una primera clave que nos deja claro que lo que nos dicen es que elevados niveles de cafeína en sangre pueden reducir la cantidad de grasa corporal de una persona y es verdad que yo me he impreso aquí, me he leído el estudio original y en el estudio original sí que ellos dejan claro que la mayor contribución que tienen y lo que más aportan dentro del estudio es que lo que han visto es que sobre todo tiene un efecto sobre la grasa corporal de las personas que consumen café que bueno por el tema de que entre otras cosas aceleran el metabolismo pues ayudan evidentemente a quemar más grasa claro es que habrá muchos matices en este punto porque claro lo que es bueno para unas cosas no lo es bueno para otras entiendo exacto bueno aquí ponen que por acabar de decir todo lo que dice el estudio y luego ya lo analizo que con cada taza de café con cafeína tomada al día se reducía un 7% el riesgo de desarrollar diabetes y luego una cosa que sí que me resultó curiosa es que se indica que hay un beneficio de un 6% o sea un 1% menos con el café descafeinado luego ya bueno pues comenta que la OMS en 2017 también mostró un estudio en el que se calculaba que 3 cafés al día reducen la mortalidad prematura entre un 8 y un 18% o sea que aquí se están hablando un poco de las bondades tanto de la cafeína como de lo que es el café en sí y una cosa que me gusta también del artículo es que habla porque la ciencia al final avanza y en definitiva pues se van haciendo estudios que pueden contradecir lo que decían unos estudios sobre algo años atrás y entonces en este caso ponen el ejemplo de que en el 1991 la propia Organización Mundial de la Salud la OMS puso el café en la lista de posibles carcinógenos y claro aquí el problema está en que la OMS puso al café en esta lista basándose en lo que se llama estudios observacionales en el que no hay una separación de las posibles variables que puedan afectar a eso que se está estudiando y en este caso lo que se vio años más tarde es que el problema no era el café sino el problema era que generalmente muchos de los que eran bastante cafeteros además de ser bastante cafeteros un porcentaje alto de personas fumaban y entonces lo que realmente estaba provocando que la gente tuviera cáncer era el fumar no el café entonces eso es lo que vamos consiguiendo esto es una investigación del 91 y a día de hoy lo que se está viendo es que el café que no es el culpable entonces vamos a decir que bueno está bien también exacto, sí, sí, sí que según las últimas investigaciones y ya intervenciones con grupos de control y demás y de ensayos clínicos con el tema del café se está viendo que tiene más parte positiva que negativa en cuanto a lo que nos puede afectar al organismo matices que sí que me gusta aclarar y tú has dicho uno antes muy bueno que es que el café se supone que se tomará sin azúcar es que si no hablando de café y diabetes pues imagínate claro, evidentemente para hacer el estudio han hecho el estudio haciendo la intervención controlando la dieta de estas personas y evidentemente controlando que el café que se estaba ingiriendo era café pero no era café con azúcar sino que era café y punto y ya está que es como debe tomarse exacto a ver que cada uno lo tome como quiera pero realmente es como se degusta el buen café exacto incluso si alguien quiere tomar café con leche o café con un cortado pues lo puede tomar pero lo importante es lo que has dicho tú el matiz de que debería ser sin azúcar si es con azúcar ya estamos hablando de otra cosa luego con lo que he dicho yo también en relación a que acelera el metabolismo que es verdad tanto el café por la cafeína como el té con la teína aunque la teína en el organismo tiene un efecto diferente a la cafeína desde el punto de vista de que es menos intenso pero más prolongado en el tiempo mientras que la cafeína te da un chute como muy rápido normalmente a unos 25-30 minutos es cuando empieza a hacer efecto y se corta en principio antes que el de la teína y el de la teína es pues eso más prolongado en el tiempo pero bueno son sustancias que evidentemente es que efectivamente sí que ayudan a acelerar el metabolismo pero que no es que sean aquí un milagro y entonces aquí siempre digo lo mismo podemos conocer a gente que se tome 7 cafés al día y que no adelgace nunca y podemos conocer gente que no tome café y que adelgace o que esté delgada o que esté en su peso y en su composición corporal adecuada y demás entonces no hay que volverse locos con esto con el tema del efecto que puede tener el café en la reducción de la grasa corporal que sí que es un ayuda porque es un estimulante y eso provoca que nosotros quememos más calorías estando parado sí, correcto completamente cierto pero que no es una pues puede ser un 1% más de lo que vamos a gastar de calorías o un 2% al día que es nada que no se debe tomar como medida para quitar peso es decir tomar aquí ahora y luego imagínate tomar aquí muchos cafés bueno aparte de que a partir de cierta cantidad que ya después comentaré un poco sí puede ser evidentemente contraproducente para el cuerpo y puede tener efectos negativos sobre el organismo al igual que abusar de cualquier tipo de cosa cuando uno abusa de manzanas por muy sanas que sean si tú te tomas 4 kilos de manzana diario pues posiblemente te mueras entonces pues con el café pasa igual lo que pasa que es verdad que las cantidades que se consideran excesivas son bastante altas y entonces pasarlas es bastante complicado pero que se puede y que hay que tener cuidado con esto también y no todas las personas somos iguales correcto sí porque una de las cosas importantes también es que la tolerancia que tenemos a lo que es la cafeína es completamente distinta en cada uno y hay gente que puede tolerar muy bien la cafeína y que hasta que no se tome 7 cafés no va a notar ningún efecto claro porque tienen una tolerancia a la cafeína distinta a la que puede tener otra persona y hay otra persona a la que igual un café ya lo nota y además le va a durar bastante más en lo que es en sangre y en lo que es en el organismo y lo que es el efecto por supuesto que aporta la cafeína pues también le va a durar más entonces bueno cada uno tiene que medir luego otra cosa que también es interesante es que normalmente cuando una persona deja de tomar café durante un tiempo esa tolerancia que puede tener la cafeína la pierde y de hecho en lo que es en diferentes disciplinas deportivas dependiendo de en qué fases esté en la temporada muchas veces se hacen periodos de descarga de cafeína en los que se le obliga al atleta que durante un periodo determinado de tiempo no consuma absolutamente ninguna bebida que contenga cafeína ni que tome suplementos de cafeína para que cuando luego tenga que volver a rendir en esa disciplina deportiva pueda aprovechar el efecto de la cafeína por completo entonces bueno eso también son cosas que hay que tener que hay que tener en cuenta entonces no hay que volverse locos con el tema este de lo de vamos a tomar ahora mucho café para prevenir la diabetes y lo dicho o sea tomar mucho café no contrarresta el efecto que puede tener el tomarse luego dos donuts de decir voy a tomar café así me puedo tomar dos donuts claro no funciona así el efecto no es ese no compensa una cosa con la otra desde luego exacto y luego tenía aquí marcados cinco mitos del café que si quieres los paso hay muchos los paso así un poco de prisilla lo que tú me digas vale entonces bueno uno de ellos yo había escuchado los cinco la verdad uno de ellos el primer mito es que el café deshidrata entonces la creencia viene de que el café en principio es un diuretico natural que es cierto es cierto que es un diuretico natural pero que luego lo que se ha visto es que el propio aporte de agua que tiene el café cuando te lo haces es superior al líquido que puedas perder por el efecto diuretico que tiene el café con lo cual es un mito en este caso si se compensa incluso más es una verdad a media y luego además es muy importante que las personas que luego van a realizar ejercicio físico porque evidentemente el café se utiliza para mejorar el rendimiento te puede ayudar a rendir mejor pues si sales a correr o si vas a hacer pesas o lo que sea te puede ayudar y al final siempre va a tener un efecto más positivo que negativo el tomar el café por lo menos en ese punto del tema de lo de la deshidratación luego también se dice que el café desmineraliza que sí que es cierto pero que la pérdida es muy 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 baja entonces se vende como que el café es de hecho yo una de las cosas que más he escuchado es que el café por ejemplo después de comer no es recomendable porque puede ser contraproducente con ciertos micronutrientes que hemos podido ingerir en la comida y demás y el resumen es vale es mejor que no lo tomes quizá justo después de la comida pero que la pérdida que vas a tener de minerales y demás es vamos prácticamente nula entonces bueno pone aquí que más o menos un 2% es lo que había leído por ahí entonces que tampoco es tan grave y no hay problemas con ese tipo siempre que no hay abusos es que lo decimos aquí no hay que llevar las cosas al extremo y siempre que no se abuse en este caso la cafeína o un café al decirlo de las manzanas pues oye no habrá riesgo eso es con estos estos mitos que estamos analizando otro mito es que el café produce hipertensión y bueno sí que es cierto que según una revisión de 34 estudios se concluye que la ingesta de 2 a 4 tazas de café al día eleva de manera ligera la presión arterial en personas no acostumbradas a tomar café pero solo en 2 milímetros de mercurio según bueno es una revisión sistemática que hay de estos 34 estudios entonces bueno y que además que ese efecto cuando uno es consumidor diario de café ese efecto además desaparece con lo cual no tenemos que tener problema con con este tema de hecho muchas veces las personas que tienen la tensión baja sí que de alguna forma se les recomienda que tomen café o cuando tienen una bajada de tensión sí 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 efectivamente luego también relacionado con este tema no exactamente con la hipertensión pero sí con enfermedades cardiovasculares bueno pues se mencionan luego dejaré las fuentes por ahí en javefitness.com sobre esto pero vamos se menciona que no hay efectos negativos tampoco a nivel cardiovascular en otro tipo de posibles enfermedades que haya y demás o sea que en este sentido que no y es más que está visto que de momento lo que es entre 3 y 5 tazas diarias más o menos producen sobre todo más efectos positivos que negativos sobre sobre el organismo en general tanto a nivel cardiovascular como a otros niveles luego el mito 4 que ya lo hemos hablado realmente es el del que el café produce cáncer de pulmón ya hemos explicado antes por qué y era lo que pasó con la OMS en el 91 y era el problema era que las personas que tomaban café muchas de las personas que tomaban café además de eso después del café fumaban entonces pues el problema era el tabaco y no el café realmente y luego que el café contiene muchas micotoxinas que el resumen de esto es que como pasa muchas veces con otros alimentos una cosa es el café en sí lo que es el producto del café y otra cosa es el café cocinado o sea lo que es hacerse ya un café entonces por ejemplo se me ocurre la yuca la yuca es un alimento principalmente formado por carbohidratos parecido a la patata que de por sí es venenosa porque tiene una cantidad baja de cianuro pero que bueno no sé no recuerdo ahora si era cianuro creo que sí pero por si acaso lo dejo ahí en cuarentena pero el caso es que y si no era cianuro era una parecida las almendras puede ser también sí puede ser y el caso es que que la yuca pues cuando la cocinas ya pierde cualquier tipo de efecto que tenga esa posible dosis que tenga de esto entonces bueno pues eso simplemente que con el tema de lo de que el café contiene micotoxinas nos pasa pues parecido bueno pues hemos analizado muy bien el café y el consumo de café no hay que tener miedo para aquellos que están habituados a tomarlo y además yo creo que muchas veces es un tema de conversación de cafetería y es que lo tomo descafeinado porque si tomo un café ya no duermo toda la noche aunque me lo tome por la mañana y otro te dice pues yo me tomo cinco al día y duermo perfectamente o sea que depende de cada persona y cada persona sabe lo que puede tomar pero que sí que tiene sus beneficios porque es verdad que siempre has rodeado muchos mitos al café así que nada José Alberto muchísimas gracias las fuentes de las que hablamos y esto también este programa lo puedan encontrar en tu canal de YouTube y también a través de las redes sociales te seguimos gracias muy bien muchas gracias a mí y hasta el próximo lunes adiós gracias ¡Gracias!